hola los saludamos desde lo lejos jaja muy buenas nos encontramos en otro vídeo del canal con rush hola amigos que onda ya estamos en andorra y vamos a recorrer un par de kioscos y un par de super a ver si encontramos caramelos dulces andorranos claro propios de andorra acá nos chocamos con un lugar donde sembran siempre donde sembra donde siembran tenemos que ir hasta allá abajo matías me hace meter por caminitos de tierra por caminitos de tierra que tenés que ir a dos porque es todo empinado acá hay escalera escalera hay escalera hay bajo debajo y hay muchas curva y contra curva y como que como que nunca llegamos al final mal pase particular no sé qué onda si estaremos bajando a la ciudad o qué cualquier cosa avi ya se mandó es muy probable que los andorranos tengan cultivos para su propia comida se va se fue llegamos no sé cómo a amigos me están dando un bicho en el que raro no llegamos al mirador de sant román no sé cómo se puede ver todas las ciudades de acá amigos amigos encontramos una cabra con una campana escuchan la campana claro porque ahí ya no se puede pasar y acá hola 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 amiga que haces ahí con una campanota están como marcadas viste sí 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 pobrecitas caída es que tiene bajadas por todos lados este lugar es mirá chequeen esta grandeza la grandeza de andorra lo que son esas montañas amigo no 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 Estas son las ambulancias de Andorra Acá el alcohol en gel es automático Queremos saber dónde están las golofinas, caramelos, chupetines ¿Dónde están las tabletas de chocolate? Bien, ¿y alguna autóctona de acá de Andorra? ¿De dulce? Sí ¿Qué es esto? Es un chupetín de chocolate, ¿no? Chupachips Chupachips Está tremendo ¿Cuánto sale? 7 euros por lo del 25 ¿7 euros? ¡Fua! Está tremendo Con esto podés bautizar tipo Te bautizo ¿Cómo? La chupadora de chips Como la chip Este chupachips de frutillas lo llevamos ¿Te vas? Me voy Bueno, chau Productos agrícolas artesanales de Andorra Lo único que hay son estos caramelos que no sé si tienen mucha pinta Son artesanales, pero no sé ¿Cuánto salen? ¿No dice? No dice tampoco cuánto salen No nos convencieron mucho los dulces que hay acá, esos caramelos medio duros Digamos que vamos a llevar lo que nos llame la atención a nosotros Como ese chupenote que está ahí Cuestión que le preguntamos a un par de personas cuáles eran los dulces de acá de Andorra Pero se ve que no hay, los traen de afuera, de Francia, no sé, de Italia, de España Estamos en la zona del chocolate, mirad todos los que hay acá Tremendo, ¿eh? De todo, de todo tipo ahí, ¿eh? Hasta de limón, vi Acá encontramos otra ácida ¿Qué es esto? Ya llevamos dos ácidas Esa y esa ¿Qué parecen? ¿Qué parecen? Parecen sorrentinos Parecen sorrentinos, mal Esta es la zona de las galletas que hay, ¡cuá! Una cantidad de de todo tipo ¿De todo? He notado que... ¿Qué? He notado que son mucho, mucho chocolate, mucho chocolate O relleno de chocolate, o bañada de chocolate, 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 chocolate ¡Uy! ¡Uy, chocolate! Chocolate, 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 con chocolate, chocolate Lo que sea hay cosas súper raras, ya las van a ver todas en la mesa Mirá, es una TikTok gigante con tiktacitas chiquitas Encontramos una sección de productos argentinos ¡Tatán! Yerba Yerba, mate Chocolinas O areña ¡Vamos los argentinos, papá! ¡La rumba! ¡Vamos! ¡Hasta la sal está acá! Una eternidad más tarde Ustedes no saben lo que es subir por acá ¡Viva Argentina! Y el chupenote Hola, ya estamos acá Nos dormimos altas siestas cuando llegamos Llegamos agotados, real, agotados Bueno, tenemos de todo, literal Vamos a poner todo sobre la mesa Correte, chupete Ahí está Lo bueno es que, como en otras ciudades y eso Te dan bolsas así para que te lleves a tu casa Y no uses bolsa de plástico Estaba ahí como decíamos, se romperá Se romperá porque veníamos con esto que era bastante pesado Yo me cargué algunas cosas de la mochila Y Ruj venía con todo esto y dijimos mmmh Llegamos, no llegamos Aparte todo empinado Todo empinado, empinado, empinado No se imaginan pero, subimos y vieron como 5 cuadras Que era todo empinado y yo con la bolsa Y ella con la bolichilla cargada Y llegamos y... Tenemos un poco de todo Dulce y salado Hay una mezcolanza, hasta cerveza compramos acá Compró, compró, compró Compré, porque en realidad quería que la probemos No sé si querés arrancar con algo salado Con dulce Fruto seco se llama, pero parece que son Tipo como unos conitos A ver, no se entiende muy bien que es Rompí a todo Y justo cuando venimos caminando pasamos por un callejón Que era medio raro Pero estaba copado, y nos cruzamos Más cabras, habían más cabras Mmm, tienen como Olor a queso, a mi me encantan los salados Así que, compona Mmm, no, son muy ricos Pero me hace recordar algo Como un conito Un poquito más fuerte puede ser No, es verdad Mmm, a que me hace acordar Es rico, es rico Yo lo compraría para comer Para picar algo así como unas papitas Un salamincito Para picar está bueno Yo lo compraría, sí ¿A qué te hace acordar más? Vení A los conitos A los conitos A los conitos Ahora me toca a mí También me llama la atención Son como unas bolas Es de Francia, dice Fabricado en Francia Me rellamó la atención mal Ven, mirá, es como esponjoso Epa Es como un malvadisco envuelto con chocolate Y es dulce de leche adentro O sea, es sabor dulce de leche El malvadisco Este Los sorrentinos Si, si Te parece targopol esto Si, es como un targopol No está tan mal Pero como que lo empezaba a masticar Y parecía un targopol Al principio es como asqueroso Pero después Zafa Es como una hostia Zafa, 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 zafa Un sabor de frutas de niños Que le dan a los chicos Ah, por eso Batilo por los huevos Suicito para vivir Esto es para beber un año Dice Un año ¿Te imaginás que comprábamos en serio eso para comerlo? No, es muy rico igual A mí me gustó Claro, no deja de ser yogur O sea O sea, es muy poquito por ahí Para un grande Pero es muy rico Masitas Con frambuesa A ver si dice De dónde viene Está en otro idioma Creo que es francés Debe ser bueno, eh No, no me gusta No No, no No la comprarían Esta No la compraríamos La base está buena Es bastante blandita Pero la frambuesa Con el chocolate arriba Estos Vamos a abrir los ácidos Cuestión que estuvimos caminando por el centro Pasamos por locales de ropa Miramos precios Porque nos estamos acostumbrando al lugar también Había un par de zapatillas que estaban mortales Y valían 20 euros Había cosas que sí estaban caras Zapatillas de 90 euros O cosas así Pero había cosas muy baratas Que estaban copadas Y justo entramos a un local de Zara bastante grande Que había de todo Un estilo tremendo O sea, no es la típica La típica Gomita Don Lemon 6 partes de cerveza 4 partes de limón ¿Tiene gusto a cerveza? Sí, un poco No sé si la compraría A mí no me gusta la cerveza Pero se le siente como Le gustó un poquito a cerveza Y bastante a limón Sí, a limón Esta es bastante barata Hay cosas que nos valieron más de un euro Algunas casi que llegaban a dos euros Esta cerveza salía como 0,40 Los taquis Ah, es que lo fuerte que tienen ¿Te gustan? A ver Con una salsa Por ahí irían Con una salsa irían Así solos No me dicen mucho No, no sé si lo volvería a comprar Me refiero a los Miren esto Una hamburguesa A ver, enfocalo porque es muy linda Miren, es una hamburguesa ¿Lo ven ahí? ¿Qué sacan ahora aquí? Hostia ¡Es gomita! Tiene tomatito y todo Está tremenda Y ositos y pepino Comer una gomita Va a ser rico No, pero puede ser feo Y el diseño Está muy bueno ¿Sabes lo que tiene? Para para saber Azúcar impalpable No, no Tiene olor a los caramelos media hora Pero a eso A los de la farmacia Lo comen muy poca gente Porque el caramelo media hora O te gusta o no te gusta Y creo que no me gusta Mmm Es un caramelo Creo que le erramos Si estos caramelos Son de aliz Fuesen gomositos O con algún relleno Sería la gloria Pero... Ahora tener algo en la boca está bueno No sé yo Cinco Un seis, cincuenta vamos a darle Mirá toda la cantidad que tenemos Tenemos como para un año No tiene aspecto como de iglesia O de bautismo O de cumpleaños Esto De cumpleaños por ahí Mmm Los vamos a dejar a un costado Porque son súper duros Y no se consumen tan rápido Pues nos vamos a probar este ahora Ah son hipopótamos Ah mirá vienen de uno Lo llevamos porque yo nunca había probado Vos tampoco Y seguramente sea rico Yo lo voy a comer todo Compramos leche también De coca cola WTF Que está acá Lo bajamos con leche de coca cola Que dijimos que Ahora coca cola saca una leche Ojo Está muy bueno Yo sabía que iba a ser bueno esto Muy bueno Me encantó Está muy bueno La primer sensación que tuve al morderlo fue El gusto al panqueque Nada que ver Bueno vamos a probar la Lechongas Acabas está buena la coca cola latte Mirá me combina Guay Es más pesita no? Si es como una Sin dor La consistencia Tiene su toque Vos decime No es fea la compraría Si te van a tomar chocolatada Si no es fea Coca cola latte Aceptada Coca cola leche aceptada Vamos por los pringles de ketchup Ay me escupió Es que si escupe Yo soy muy fan del ketchup Así que pueden que me gusten muchísimo Y de los salados Así que esto va a gustar si o si Pero por ahí tiene un gusto medio horrible El condimento es feo o algo así Las banco Las banco fuerte Están muy buenas Están muy buenas Estas se llevan el nuevo Pochoclo acaramelado Como ella Es raro un pochoclo Esto no es pochoclo esto Opa Muy buenas Parecen duros Pero son muy blanditos Como los puflitos Pero con más dulces ¿Cuándo vamos a probar este chupetón? Ahora Me dan ganas de golpear con esto Te juro Es como un arma Fue una de las cosas que primero manoteamos Como que lo vimos y dijimos Va Va como trompada Pasó un nene Y dijo Ma, ma quiero Quería este chupetón No sé si trae todo chupetines La verdad que no tengo ni idea Abi dijo que por ahí traía todo chupetines Pero no sé si trae todo chupetines eh Para mí tiene que traer un mix de algo Para que corte Para que corte Para que corte Ahí está Ahí está Epa, que es Que bueno que está, abuela Es como una nave espacial Es como un chupetín Y adentro tiene chupetines amigo Chupetinitos Mirá No la vamos a abrir No deja de ser un chupetín Lo que sí trae un empaquetado medio difícil Es fuerte Y lo dejamos así en la pieza amigo Como para joder viste Como así Ponerse a pelotirar No sé Bueno vamos a probar estas Que son como un mix de Gomitas muy raras De gomitas raras Mmm no sé La más rara es una que vimos que por eso la compramos al paquete Esta vez Tienen como olor a café Puede ser O sea el sabor de la gomita es feo No me gustó No no son feas Son feas Nooo Son obleguitas A ver Esta también tiene una formita media rara Están buenas Tiene como una mielcita de frutilla adentro Rellenitas de eso Y son buenos Mmm me gustaron Me gustaron Esto también debe ser de Francia o no sé Que debe ser de Francia seguro La paille de Dior Hay otro que se llama algo como si fuese de moras Como si fuese de moras Chicle Chicle Me parece que es un chicle Chicle o caramelo se me estaba ahí subiendo mucho Carramelo de moras son No son chicles Tienen pa'ca dice mamá Después podes comer todo lo que quieras mamá Todo Estos Que también son medio raros Taladas Aribos Aribos la marca A ver Son blanditos adentro Taladas Muy dulces me parece No son feos pero para comerte uno Para comer poquitos Está bueno Y aparte tiene un gustito que es particular No es algo que se ve así en todas las comitas Jugo de frutas Queríamos probar algo distinto también Por más que sea jugo Por más que Ah mamá hay una zona argentina en el supermercado Ah y nos encontramos en el playadito La compra que hicimos fue de 40 euros Compramos bastante Tipo aparte ya que cansaba con lo que había para probar Es rico pero como que me comí la gomita y como que me dio gusto la gomita todavía creo yo No No sé si es tan rico Como que parece saludable de algún punto Claro Capaz que no tiene No está hecho con tanta azúcar o algo así Y esto está muy bueno Porque son tipo onda pastillitas Pero te viene dos collares y dos pulseras Y la pulsera tiene hora Una hora después Miren la cantidad de chucherías que hay para comer O sea real Chau nos vamos a la mierda Acá estaba lloviendo hace un rato Le dan me gusta al video Se suscriben al canal Y nos dejan mucho amor en los comentarios Adiós Adiós Tienen unos nombres que no te lo podes imaginar